Seguimos aquí, en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Hay alguien que se regó, parece que se le ha ido la luz, porque esto de la luz es una carpeta, esto de la luz es un problema. Y cuando a usted le pasa, pues entonces usted berrincha, pone el grito al cielo. Y esto usted puede ser lo que sea, y si le pasa, y más con el calor que hay en República Dominicana, pues pone el grito al cielo. Y digo esto porque el obispo Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey, pues pega el grito al cielo, en tres twitters corridos, dice energía eléctrica, echando para atrás, un sector manejando un negocio, oigan eso, un sector manejando un negocio, apagones van y apagones vienen. ¿Cuándo tendrá el pueblo dominicano luz económica constante y estable? Sí, así mismo, no es que haya luz nada más, es que sea económica y estable también, constante y estable. Parece que al cura lo fogonearon, le metieron una tanda de apagones y el obispo Castro Marte, pues pega el grito al cielo. Y a veces ya está bueno que le den sus apagoncitos a esos voceros, en este caso eclesial, para que diga lo que hay, que no se queden callados. Este no aguantó hoy y habló. Ese es el primer Twitter, fueron uno atrás de otro. Parece que fue cogiendo cuerda a medida que iba tuiteando. Y miren el segundo. La solución al problema de la energía eléctrica es una realidad a la que el gobierno debe poner atención inmediata, dice el obispo Castro Marte. Solución basada en resultados de estudios de especialistas y en consenso con la población. Un asunto de seguridad para los ciudadanos de un país. Se regó el cura. Y lo grande que él tiene razón. Si todos nos quejáramos al mismo tiempo, pues tal vez nos escuchan. Solamente si todos nos quejáramos al mismo tiempo. Porque nos quejamos por aquí y por allá es una constante las quejas, porque es un abuso lo que están haciendo. Tando de apagones. Ok, hay tandas de apagones. Pero entonces hay otra situación. Los apagones intensos y la factura crece. Entonces, acuérdense que anunciaron un 9%. Ya yo veo quejas de mucho más del 9% en personas que están pagando ahora. El tercer tuit de Castro Marte. El bienestar, la seguridad ciudadana y la estabilidad de una nación descansan en el uso adecuado de la energía eléctrica. Si no prestan atención a esto, tendremos conflictos sociales. Yo no sé si lo dijo a modo de pronóstico o a modo de sentencia. Pero esta vaina no la aguanta nadie. Yo no he visto un gobierno más malo que esto. Usted corta por donde quiera que usted corte, hay un problema mayor. Han puesto el país patas arriba. Y eso es verdad. Y ahí no valen bocinas, ahí no valen mueluz, ahí no valen nada. Vienen y entonces causan este tipo de intranquilidad. Desde sacar un pasaporte, pagar la energía eléctrica. Hasta la tranquilidad misma, con la inseguridad ciudadana. Bueno, eso es una parte, ¿verdad? Yo no sé cómo el dominicano aguanta tanto. Les voy a presentar ese Jochi Vicente, ministro de finanzas, que da unas declaraciones que a mí sí me han preocupado. Porque hay algo que dice este señor, tratando de justificar la escalada en los préstamos internacionales. Jochi Vicente, ministro de hacienda, llamó a la población a no preocuparse, oigan bien, ante la cantidad de préstamos que ha tomado el gobierno y que han sido aprobados en el Congreso Nacional, sobrepasando, dice la nota, miles de millones. Y dice de pesos, no, miles de millones de dólares. Alrededor de 30 mil millones, tal vez más. Porque yo vi a Tobía Crepo, en la Cámara de Diputados, hablando de eso. Y el día que se aprobaron 600 y pico de millones, estaban en carpeta a conocerse como alrededor de 4 mil millones más. Y digo, coño, y es que se están volviendo locos. Bueno, pero Jochi Vicente dice que eso no es nada, que eso no es problema. Dice, yo, como ministro de hacienda, le digo a la población que no tenga ninguna preocupación con el tema del endeudamiento. Nosotros hemos sido muy responsables y nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, tenemos una estrategia proactiva para que el tema de la deuda no sea de preocupación, sino de ocupación. Ese argumento yo quisiera que lo explique mejor, para tampoco actuar prejuiciado, pero que me explique de qué forma esa deuda va a ser proactiva. Que esa deuda no nos debe preocupar, que esa deuda va a ser de ocupación. Entonces, cuando él dice que como ministro, le dice a la población que no tengan preocupación con el endeudamiento, ¿por qué no debemos tener preocupación? Porque a fin de cuentas somos nosotros que la vamos a pagar, no eres tú, Jochi y Vicente. Ya tuvimos la experiencia de que caímos en default con tu partido, el PRD-PRN, en el 2004, 2003, con la administración de Hipólito Mejía. Como diablos no vamos a tener preocupación si ustedes están viviendo como príncipes de los erarios públicos. Usted lo ve, los gastos, inclusive en finanzas mismo, que ha destacado la prensa, no son todos los gastos, desde cientos de millones para pedir comida a una agencia que ellos mismos conocen, exclusivamente, hasta cualquier tipo de derroche. Entonces, ¿cómo no vamos a tener, si al final de cuentas, lamentablemente, los pueblos como este son olvidadizos y después tú te vas y todo el fau se le pega a Binaderi y nadie se acuerda que fuiste tú, que estuviste aquí y que dijiste ese tipo de cosas? ¿Por qué no debemos tener preocupación, Jorge? Mi pregunta es, ¿estamos creciendo tan rápido que vamos a pagar la deuda con el crecimiento y mejorar la calidad de vida de los dominicanos? O el mensaje es, no se apuren, que como estamos cobrando a sobreprecio los combustibles y como le estamos metiendo en la factura eléctrica lo que usted no consume, sino el doble, no se apuren, no hay problema, que de ahí es que salen los cuartos y así no van a prestar. Él dice que el FMI no tiene problema con eso, que no se siente preocupado, pero el FMI no tiene que ver con eso, el FMI a la hora de plantear las restricciones la va a plantear, le vaya bien al país o mal. Entonces, están haciendo toda esa vaina en un momento en que la economía está estancada. En el primer semestre del año la economía creció, creo que fue un 1.4%. Para que usted tenga una idea, para que la economía dominicana marche sin contratiempo, no que marche bien, tiene que crecer a una tasa superior al 4.5%, preferiblemente sobre 5%. Y si en el primer trimestre crece 1.4%, pues la meta que creo que era 4.5%, pues luego de bajarla va a quedar muy mal hecha. Por lo cual, todo eso va a traer problemas sociales. No solamente lo que dice el obispo Castro Marte, sino esa relación que hay de presión, cuánto dinero se tiene que pagar en la deuda, estamos cogiendo préstamos para pagar préstamos. En fin, que es una locura lo que está pasando aquí. Es como si el mundo se fuera a acabar en el 2024. O tal vez, a nosotros no nos han dicho, tal vez puede ser algo o alguna cosa que sepa el gobierno y que sepa certeza que no van a condonar la deuda desde el 24 para acá. Cosa que, en el 24, cosa que es visible. Lo que estoy viendo es que se está formando un embrollo en torno a las finanzas del país producto de la gulia que tiene este gobierno, de las ganas de cuarto que tienen los funcionarios, de lo mal administrado que está este país. Usted sabe lo que es 31 mil millones de dólares en préstamos, con estos que se han tomado últimamente. Y aquí no se ve nada de eso. Y no es que hagan obra o que no dejen de hacerla. Es que si usted no necesita el dinero para activar la economía, para plantear políticas económicas que va en la comida, inyección, una supra inyección al sector agropecuario, a las empresas, para que puedan producir a costos más bajos y así el subsidio nos abarca a todos. Pero usted le está dando un subsidio a las clases paupérrimas para que coman dos días al mes o un día y al resto que se lo lleve el diablo. Eso no es un gobierno. Eso no es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Recordando a Abraham Lincoln. Que hablen sobre la estrategia proactiva para la deuda, para que no sea preocupación, sino ocupación. ¿Cuántos puestos han creado con eso? Porque aquí el sector privado es que crea los puestos de trabajo. El gobierno crea puestos de pagar sueldo a través de las botellas, de la vagabundería que hay aquí con las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a un pequeño cambio. No se mueran.